Y nada, bueno, agua y comida es para citar, y lo que hemos tenido bastante problema está con las protectoras, con los perros de la calle, el tema de la jovenedad. Que la gente, bueno, se hizo mucha campaña para concientizar de que se vacuna de cachorro, pero hoy en día hay que vacunar todos los años. Y hemos tenido casos de jovenedad con 4 o 5 años por haber vacunado con vacunas de mala calidad, o haber vacunado de cachorro y no se vacuna más, y las exigencias hoy en día están más elevadas del virus. Hay mucha más disposición de virus y eso, y necesitamos una mejor inmunidad de nuestros cachorros. ¿Todos los años se debe vacunar entonces? Para mantenerla deberíamos vacunar todos los años una vacuna anual para la jovenedad, que en verdad son 4 virus que para ser más fácil los agrupamos en jovenedad. Y lo que hemos tenido mucho problema es lo que le hicimos el moquillo nosotros, el distemper. Perros en la calle con problemas nerviosos y demás, y está. Y a lo que es un virus después es difícil lucharla, pero lo más importante es por eso, la inmunidad. Doctor, ¿hay época para las castraciones? Porque vemos que la gente está recurriendo mucho a este servicio, ¿no? O el verano, por ejemplo, con la proliferación de moscas y el calor, incide de forma negativa para este procedimiento. No, si tienen los cuidados necesarios no incide. Lo que sí que hay mucha castración en esta época, estamos haciendo 3 o 4 castraciones por día, porque claro, por la época hay mucha perro, mucha perra en celo, y entonces cuando la gente ve el problema, y entonces acude rápidamente. Y lo mismo las protectoras, están levantando perro en celo para chicar un poco, porque dan pastillas, dan todo, pero lo ideal es castrar siempre. Entonces están recuperando todos los días perros para castrar y para ver si podemos dominar un poco los perros en la calle. Gracias por ver el video.